Bienvenidos a X, es el negocio de mi señora y el mío, y acá tenemos, les vamos a presentar el nuevo producto mexicano que tenemos, el achiote yucateco, tenemos la macorni, la mayonesa, la salsa huichol, valentina, la costeña, y por acá tenemos lo que es dos tipos de tortilla, tortilla la mixteca, tortilla pocacatepel, traemos jumex, jarritos, quesos, queso mexicano, traemos tostadas, charras, charras para el ceviche, chiles, jalapeños, chipotles, los fritos de refritos que nunca les falten, acá están, bayo, negro, los cumex, bueno, es un poco de la presentación el producto que traemos, gracias, bienvenidos, todo bien. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido.